¡Vamos a pensar! ¡Otros, un, tres! ¡Vamos a pensar! 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 Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. No estamos en el Teatro Moderno de Chiclana, ni mucho menos, aunque pueda parecerlo por la cantidad de agrupaciones de la localidad de la provincia gaditana que tenemos hoy aquí, sino que estamos en el Gran Teatro Falla a disfrutar un día más de esta segunda sesión de cuartos de final. Como se nota ya el ambiente, sobre todo, de alegría, de tensión, porque muchas agrupaciones, para ellos es un auténtico privilegio. Es un placer estar aquí en cuartos, un premio, sin duda alguna, porque, bueno, por su trayectoria, pues o nunca la habían alcanzado o hacía tiempo ya que no lo hacían, en el caso de algunas agrupaciones que vemos por aquí. Pero ahora lo que toca es centrarnos en la primera agrupación que tuvo, que es el Coro Esquelarre, el Coro de Lucía Pardo, que antes que eso hay que decir que tenemos el concurso, que ya estáis ahí a tope, que me parece a mí que no vamos a llegar, que no vamos a llegar a la fecha, sino que tendremos que hacerlo antes, puesto que solo hay las bolas que hay, no podemos, más de 90 no hay, o sea que ese será un poquito el tope, eso sí, decirle que ya que lo hemos puesto tan fácil otras veces, pues en este caso lo único que hay que hacer es comentar un poquito algo del programa, lo que quieran, referente al programa, yo qué sé, como han dicho por ahí mi colega Yuyu, Antonio, un abracito para ti, tío, con obediencia lo veremos por aquí, y que me decía que soy un virtuoso del piano, qué arte tienes, ay, si yo te diera, bueno, tú lo sabes de más, pero nosotros vamos a continuar, ya lo saben, arroba8tvandalucía, lo seguís y a partir de ahí comentáis con el hashtag que tenemos aquí arriba, almohadilla al pasacalles8tv, y bueno, lo que quieran, lo que quieran comentar, si puede ser referente al programa de Coro, y si no, pues bueno, tampoco pasa nada, ya saben que estamos en YouTube, que estamos por Facebook, y que estamos con el correo, y no vean la parrafa que he soltado aquí, y nos vamos ahora con el coro, a que la re. Con la victoria pasada, el club que se reunía, y eso que la re con magia, lo que querían conseguía, para que se pongamos un rincuado, unidas lograban el final y votar, con el rincuado, hasta faltar, tus amas, la maria, a su voluntad, no, aquí no terminó, la historia continuó, no es solo leyenda y tradición, por carbón excesor, a un rincuado, y la que la revivo queda. Atenta, vale. 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 de hoy es el coro Aquelarre, que el año pasado ya dio buenas muestras de lo que es capaz este coro. En el primer pase lo refrendó este año y bueno, para ese pase, ¿qué pasa? ¿Cómo vemos la cosa? Yo creo que muy bien, ¿no? El nivel del coro es muy alto, pero nosotros venimos fuertes también, vamos, que yo creo que venimos fuertes. Ahora vamos a lanzar lo que tenemos y espero que guste, que podamos seguir yendo para adelante, ¿no? Este coro en dos o tres años ha protagonizado una madurez también para tener en cuenta de cara al futuro y sobre todo este año, pero de cara al futuro también, ¿no? Sí, yo creo que sí, es un coro muy joven y aparte empezamos muy jóvenes nosotros y gracias a Dios en estos dos o tres años, como tú dices, hemos avanzado un poquito, también que se ha reforzado muy bien el coro con voces nuevas y también el trabajo que realizamos nosotros, que nos hartamos de trabajar con este coro. Bueno, este coro, que las voces son íntegramente femeninas, ¿qué diferencia hay técnicas digamos con respecto a los coros, bueno, los de voces masculinas? Lo más complicado es que yo soy un hombre cuando las afino a ellas, entonces eso es lo más complicado, pero a la hora de afinar no hay problema, porque son buenas y la mayoría llevan muchos años juntos, así que yo no veo ningún problema. El tema de los tonos, por donde va la segunda, el segunda, por ejemplo, ¿cómo va un poco la historia? Porque en el coro mixto al menos se utilizan las mujeres en ocasiones para para la segunda, o en este caso, bueno, es compaginar, buscar el tono, que tampoco sea muy, no chirríen mucho, ¿no? Como se suele decir. Claro, intentamos que no chirríen mucho por arriba, pero tampoco vayan muy grave por abajo, ¿no? Entonces hay que buscar el término medio. Y los bajos, bueno, no hacemos un bajo clásico de coro, sino hacemos una tercera voz de vez en cuando, que de momento está gustando. Yo creo que seguiremos así mientras guste, vamos. La innovación el año pasado, pues, con esa cantidad de las manitas. ¿Y el primer pase cómo lo viste? ¿Y el primer pase de este año? El primer pase de este año lo vio muy bien. Siempre con cositas va a mejorar, que esperemos que hoy salga ya perfecto de todo, porque ya no hay esos nervios y demás. Pero yo creo que, vamos, el primer día estuvo muy bien. Yo estoy muy contento, muy orgulloso y espero que hoy demos otro porrazo bueno. Bueno, pues a ver qué pasa, que el nivel, como dices, de coro está bastante alto, sobre todo hay una terna de 6-7 coro que pueden dar el salto y que, bueno, a ver si se produce la sorpresa también, que siempre es bueno que se vaya regenerando la cosa. Pues eso, que vaya bien, que vaya bien el pase de hoy y nosotros nos vamos a quedar con una coplita de este coro, aquelarre y estas brujas que nos vean las que están formando. Muchas gracias. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y si hay una chirigota de Caddy Caddy, pero del río Iru, de Chiclana, es vamos tirando y bueno, es una chirigota que gustó mucho, gustó mucho la fase de clasificatoria que ya el año pasado gustó, pero este año se compraron un tipo en condiciones, así lo dieron y bueno, pues aquí está Manuel, ¿qué tal? Bien, entramos en un banco a robar y le hemos comprado a un tipo decente. Bueno, sí, ha tenido, por lo menos ha merecido la pena, ¿no? Ha merecido la pena, claro. El año pasado nos quedamos un pasito y este año, pues, a pesar que estuvimos muy nerviosos, pero yo creo que el grupo se comporta bien. Y aquí estamos a la batalla. Y una satisfacción, ¿no? El pase conseguido, ¿no? Hay vídeos por ahí que no. Hay vídeos por ahí que se ve partiendo mesa y pegando a la gente. Claro, porque es un grupo muy joven, un grupo que también, bueno, pues, ha mamado esto del carnaval, pero claro, te llega el momento en el que concursas, que quieres avanzar en el concurso. Claro, ya. ¿Y te llega el momento y qué? Nosotros hemos pasado a cuarto y aquí hay que darlo todo. No vale pasar a cuarto y que hay. Y dices tú, bueno, ya hemos pasado a cuarto, ya está. No, yo vengo aquí a concursar. Y ahí, si cae la prueba, ¿vale? Que no sea por nosotros. Eso siempre. Pues, perfecto. Además, es un paso doble que ya el año pasado, pero este año, se han superado y aquí tienen al autor que, bueno, pues, aunque no es nacido en la viña, pero tampoco hace falta en este caso. Son mamados de chicos y es como vivir aquí, lo mismo. Los compases chiricoteros, eso va en la sangre, ¿no? Esto va en la sangre, esto no. Y más, la familia mía es chiricotera entera de arriba abajo. Esto va en la sangre. Y en Chiclana, pues, el carnaval de Sevilla. Fíjense cómo se vive el carnaval que hay hoy, en el día de hoy, tres agrupaciones de Chiclana, que ahí vemos también la comparsa de Chiclana, que ellos están felices de todo doblemente, porque además, esto no es el teatro moderno, ¿eh? Pero parece, parece que... Bien, 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 de luz, de categoría. Allí estamos todo el mundo muy contentos, bueno. Bueno, la primera vez que pasan en la historia de otra ocupación. Te dejo que te vas a trabajar, muchas gracias. Y nosotros nos quedamos con una coplita. ¡Ay! ¡Ay, claves de mi amor! ¡Ay, claves de mi amor! Dicen que te ha perdido y que el que viene aquí... No quiere nada de ti, te hace agua en el olvido, claves de mi querer, tu golpe se jode, guarde totalidad, ya se perdió la tradición que en un cartel y aquí se vio cantar, cumple con la guitarra. No quiere nada de ti, te hace ojos y borrima, un verso con pasión que otra cosa que también se está dejando, pues yo tampoco vi a más, Paco Alba, meter un barabón en tu mantel-la en sus cuartelas. Y la prendía nunca vi en su silbota, triunfo currí que parecía ese de hipoteca. Si el puertedo de morir aquí yo, y lo que pedí, no son darte de esta tierra. Y explicarme a mí que es lo que es de Cádiz y Cádiz. Y no entiendo lo que dicen que el puertedo fue a morir. Si no hay nada más de Cádiz, son más de Cádiz y más de aquí. ¿Qué haces reír? ¿Qué haces reír? Recuerdo que de ahí yo siempre quería empezar con ellos. Quería que la suerte me colocara frente a su espejo. Y esa hermandad de gente humilde desde su república de barca. Allí junto a ellos un día me llamara para oír su piel, cantar sus plegarias. Y reclutar a un cada año desde el templo, a una cuarta generación desde pequeño. Que como yo fuimos creciendo con su catecismo. Su versículo de libertad, su parábola de humanidad. Religión no una religión con un idioma sencillo. Pero al fin este año ha salido del templo. Y la hermandad más buena, ya la pregonera. La hermandad que canta nuestro Padre nuestro. Esa hermandad que desde el púlpito de la sonrisa. Hace un papá tratando a un niño llevarlo a misa. La misa de su gracia. Los muros carnavales. Si el diablo se disfraza. Y con ello es una mujer. La amistad del libreto siempre guardará. El secreto tiene esa hermandad. Y cuando el templo de San Antonio. Los sacerdotes le den la palabra. Y desde que a ditano tocaran las palmas. Como discípulos por siempre caerán. De la canta de lo de la margaritana. La margaritana. Mirando el escaparate, ¿no? Pasa, pasa. Bienvenido a Pobasa Mansión. Y en la viga, tu tienda de barrio. Por cierto, alcaldesa. Que llegó el Picatía y el Monterrat. Que te pasa Mansión. Me la acabo de imaginar. De todos los años que llevo en la tienda. Tu sexto sentido ha desarrollado. Yo te hago ahí. La cuarenta y dos clavado. Mi negocio sobre mi pinto. A Zapatero, Rao y Felipe. En la mergueliana. Al corte inglés ya la guerra dirá. Aquí nadie me va a cerrar. Un negocio antipo del Cadirrancio. Que era. Al carajo, Pobasa Mansión. Creo que vas a ver con el Piglés. Es una fea de estar en el marco. Y con topo va a Mansión. Y estamos detrás del escenario del Gran Teatro Falla. Estamos con Juan Antonio Canet. Que más allá de la sonrisa de este Amancio Ortera. Está en la cara de satisfacción. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy contento. De verdad, muy contento. Creíamos que teníamos que dar hoy un pasito. Y seguir manteniendo por lo menos la línea de preliminares. Y creo que la presentación ha vuelto a ser rey. El Popurri ha vuelto a ser rey. Incluso más que en preliminares las dos cosas. Los pasos dobles creo que más. Yo creo que... Bien, ¿no? Con cositas nuevas también. Con cositas nuevas siempre. Del gas de... Caño número uno. Todo el mundo espera cositas nuevas de nosotros desde siempre. Y la verdad que... Del gas del asiático ha sido bueno, ¿no? Es bueno, es bueno. Bueno, bueno. Que estaba pensando que recién no lo habíamos sacado nada y... Lo teníamos ido. Pa'lante. Y aparte clava la talla. La 42. Que todo el mundo tiene una 42. Tú a cualquier lado que vas, tú tienes una 42. Eso no falla. Muy contento. ¿Cómo ha visto el público? Porque muchas veces... Ayer, por ejemplo, se dijo que estaba el público un poco en frío. Desde... Nosotros lo hemos visto desde el foso y por lo menos los pasos dobles. No es que estén fríos, pero... Como que... He notado de los pasos dobles a los cumples un líder a cambio. Eso claro. Yo creía que los pasos dobles íbamos seguro con ellos. Pero vamos. La gente ha aplaudido. No tiene nada que ver. Yo creo que los pasos han sido fuertes y muy contentos. Muy contentos con cómo lo ha hecho el grupo. Ante las adversidades porque estos últimos días... En dos días se habían muerto tres familiares. Y... Lo que pasa es que tampoco vamos diciéndolo para que nada. Pero... Hemos tenido unos días muy chungos y se merecían ellos... Salí hoy con una sonrisa del teatro. Y creo que lo hemos conseguido. Bueno, pues... Ahora sí que van avanzando, ¿no? Porque habrá un... Se abrirá por tercera vez la tienda. O Alá se habrá por tercera vez la tienda porque... Sería lo máximo para nosotros. Alá, nosotros... Lo hemos intentado hoy y que sea lo que sea. Si no, pues... A la calle como todos los años. Y el resto de Sirigota, ¿cómo lo ves? Veo un muy buen nivel de Sirigota. Lo que no me entiendo es cómo han pasado solamente 14 a la fase preliminar. Pero bueno... 16, perdón. Pero bueno... Veo un muy buen nivel de Sirigota y... Ahora... Que cada uno muestre sus credenciales. Ya vosotros, sin duda, lo habéis mostrado, ¿no? Lo hemos intentado por lo menos. Que vaya bien la cosa y sobre todo a relajarse un poquito, ¿no? A disfrutarlo. A relajarme un poquito con esta gente. Venga, muchas gracias. ¡Venga, ya, ya! ¡Venga, ya! Oh, Indonesia... ¡ bang! Después de ver el concurso Yo me alegro mucho del tipo que trae la ente vera porque además de ser de aquí Me han comprado el plan a mí Como ya de este gobierno No han dicho todo y más granito no va a estar Mi protesta va a ser otra A mí no hay una chirigota pero mala de verdad No hay nada nuevo que el partido del gobierno Haga de España un infierno De corrupción y de valor Me lo espero de un partido de señores Que a su pueblo le responden Con represión y con palo A que puede que el PP tenga una playa Gracias parte a que el PSOE siempre caiga No existe oposición Mientras siembran miseria Desde el país los populares Con un brazo para todo el socialista Calle Roja Y de lo precioso sabe La izquierda corre Que a todos vos Me ha refierzo si una vez A tus siglas he votado Que a la izquierda sabe bien Que al obrero has traicionado Con nada que con tus pies Sin fijarlo Que en el caso de lo eres Nuestra traición al obrero La de cobardia da hierro Soy padre y el PP Soy padre y el PP Soy padre y el PP Otro collar pero el mismo Perro Borja Brujas, saberlas, hay La gente fuera de mi tacita Pero todas se me derriman Cuando yo saco mi parita La noche de los zumbidos que sonaron en el cielo Soy bruja pero lo juro se me pusieron a mi los huevos Fue nada aquella experiencia a la que no doy respuesta Que lo único que recuerdo es que me cagué con la media puesta Pues yo pensé, ya se acabó, eso es el final de todo El zumbido viva más, yo también me iba de más Nada pasó al final pero esa experiencia de cosas nuevas me puso al trastorno Sabía que yo por dentro estaba podría pero no tanto No me vayas a quemar, que hay mío tan temprano Que esta bruja pondrá, tu veneno está probando Déjame buscar papá, les va a cantar de mi querer Que el único de miñata así quiere una fogata que yo misma me quemaré ¡Gracias! 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 Ya saben, esas dos noches de hotel con spa que estamos haciendo, ya hemos hecho dos Y vamos por la tercera, por el tercer sorteo Muchísimas gracias de todo corazón porque sabemos que estáis comentando y mucho Pero bueno, todavía queda, todavía queda para participar en ese sorteo que ya lo saben Que es a través del hashtag, importantísimo el hashtag Si no, no participáis en el sorteo porque es por donde nos regimos Así que nos vamos a publicidad, un momentito y ahora volvemos Voy a seguir preparando la caña del país Si, mejor ¡Suscríbete al canal!